Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Para que no hayan tropiezos